Aries, bueno, vamos a ver, ya sabéis que yo no suelo preguntar a los ángeles de la guarda porque opino que ellos son, pues en cada situación, quienes os ayudan, claro está sobre todo si el mensaje pues tiene que ver algo con vosotros o vosotras vamos a ver qué os tienen que decir en estos momentos vuestros ángeles de la guarda que ya sabéis que os protegen, os cuidan, están ahí pues en cada momento que estéis viviendo o que los necesitéis sobre todo. Bueno, vamos a coger también estas energías porque también a lo mejor os pueden ayudar en estos momentos. Aries, bueno, a menudo os sentís que comenzáis varias cosas a la vez porque tenéis, digamos, demasiados intereses. Si os creéis capaz de llevarlos adelante, no es malo empezar varias cosas a la vez lo importante es terminarlas con el mismo entusiasmo que se empezaron en vuestras vidas en su día. Bueno, quiere decir que estéis en un momento que quizás estéis desempeñando muchas cosas a la vez, no queréis dejar ninguna de lado y bueno, es una forma de deciros la energía que si os sentís con esas fuerzas sobre todo de llevarlas hacia adelante, pues que sigáis. Sobre todo lo importante no es que las comencéis, sino que las terminéis con el mismo entusiasmo, digamos, que en su día pues habéis empezado todo eso, digamos, porque aquí habla de todo aquello que comencéis, sean proyectos, sea una relación, sea lo que sea. Aquí habla de trabajo sobre todo, habla de esa satisfacción por todo aquello que comencéis, que si os veis capaces de llevarlo hacia adelante, pues que digamos que podéis con todo. Estáis en un momento que estáis comenzando muchas cosas a la vez y sobre todo pues con ganas de llevarlas hacia adelante. Bueno, ha llegado el momento de que sigáis lo que os dicta el corazón y que escuchéis a vuestras emociones. Quizás os estéis sintiendo muy reclamados por los demás y os estéis, digamos, un poco olvidando de cuidaros un poco vosotros mismos. Que os fide vuestra intuición, sobre todo de las perspectivas, porque vais a tener, digamos, que vivís diferentes cosas y estáis en un momento pues de mucha amabilidad, de ternura, con vuestro entorno muy afectuosos. Estáis en un momento que sois dignos de confianza, sobre todo con todo aquello que emprendáis o queráis llevar hacia adelante, digamos. Aquí estamos viendo sobre todo, como digo, que estáis viviendo esas emociones y si os dais cuenta la energía, también os lo está diciendo, que estáis comenzando varias cosas a la vez, digamos que porque tenéis ese interés de llevarlas hacia adelante también y sobre todo pues ha llegado el momento de que toméis también muchas decisiones con el corazón. Estas son las emociones también que estáis viviendo, sobre todo si sois mujeres. Por eso he dicho que pueden ser también relación en lo amoroso, porque también os sale aquí también que abréis vuestro corazón a lo que es el amor. Bueno, la satisfacción por el trabajo bien hecho que estáis viviendo o estáis sintiendo. Ha llegado la hora sobre todo de ver los resultados. Os tenéis que sobre todo alegrar del buen trabajo que habéis hecho y sobre todo aprovechar los mensajes divinos. Pronto vais a comenzar pues un nuevo viaje, pero por ahora os tenéis que conceder una pausa. Vuestros sueños se han hecho realidad y que saboreéis el momento. Digamos que estáis también un viaje, el viaje que habéis emprendido aquí muchos de vosotros y vosotras es lo que os representa aquí. Y ya digo, es en trabajo, en proyectos que estéis llevando hacia adelante, esos comienzos, pero también en relaciones, porque no sé si os dais cuenta que aquí sale lo sentimental. Sobre todo que abráis vuestro corazón, porque os lo dice aquí también, que os dejéis guiar por lo que os diste el corazón, sobre todo si sois mujeres, que dejéis que el amor crezca y se expanda a vuestro alrededor. Cuando hablamos del amor, hablamos en general, pero sobre todo en lo sentimental. Ese amor que llegáis esperando desde hace mucho tiempo y es el momento, pues acaba de llegar, que elijáis con el corazón y que si sigáis el camino que os lleve hacia una vida feliz y saludable. Digamos que, de hecho, lo vuelve a decir aquí lo mismo, que aquí frente a las dificultades que elijáis con el corazón, que abráis vuestro corazón al amor, sobre todo también se refleja aquí lo sentimental, pero también pues a todo lo que sintáis que es un comienzo de varias cosas, de proyectos que sintáis que es en vuestra vida, sobre todo para sentir esa satisfacción del trabajo bien hecho, que os sintáis así o al menos en lo que queréis también, digamos. Bueno, esto es lo que os quieren decir en estos momentos, estos maravillosos ángeles de la guarda que os guían con amor, como yo siempre digo y bueno, pues yo siempre lo digo que es un poco para ayudar en la situación que estéis viviendo, pero sobre todo que saboreéis el momento que estéis viviendo o vayáis a vivir. Gracias por este hermoso mensaje, mis ángeles de la guarda.